Bien, voy a hacer un poco de calistemia, voy a calentar, voy a hacer un poco de estiramiento, ya para que no tenga problemas físicos, de repente una dilocadura, un estiramiento o un desgarro muscular. Ya vamos a comenzar. Vamos a comenzar. ¿Qué tal está el estado físico? Ya es importante tener un buen estado físico para diversas actividades, ¿no? Trabajar, viajar, se requiere pues un buen estado físico, estar saludable, estar saludable, físicamente bien, ¿no? Esto nos ayuda mentalmente y físicamente. Así que vamos a comenzar la rutina. A comenzar a correr. Bien, es importante poder tener algo de música. De preferencia tener un audífono ya que tenga su lectora de memoria, de tal modo que no tengas necesidad de cargar tu celular. Rara vez cargo yo mi celular cuando salgo a correr. Así que mejor, este, tener un audífono que tenga lectora de memoria. Ya, tranquilo. Vas a poder hacer tu trote con mucha tranquilidad. Ya, por otro lado también, es importante no detenerse. Ya que muchas veces, eso nos enfría. Así que seguir de largo. Así que yo me voy de largo. No me detengo. Aquí, en el parque sanal Sinchirroca. No está en funcionamiento debido al aislamiento social. Pero sin embargo, este, se han abierto las puertas para un centro comercial. Cerca de mil vendedores están trabajando aquí. Así que, cuando quieras hacer tus compras, ropa, calzados y otros, aquí, en el parque sanal Sinchirroca. Vamos para adelante. Bueno, vamos a correr. Bueno, 40 minutos. Dos vueltas todo el parque sanal Sinchirroca. Por lo general, hago tres vueltas, pero estoy descontinuado. No hay rutina debido a la cuarentena. La semana pasada he salido a correr. La semana pasada, día martes. Hoy estamos miércoles. Bueno. Qué bonito correr. Así que, ya de este, de aquí para adelante, voy a empezar a correr más seguidos. Al menos dos veces por semana. Ya están permitiendo ya. Y por esa razón, ya voy a comenzar con mi rutina. Así que ha sido un gusto compartir contigo esta información en la que se nos exhorta a mantenernos en buen estado físico y también mental. Cuídate. Obviamente, haciéndote recordar de suscribirte a mi canal, si no lo has hecho, reportaje turístico César Pereira. Si te gustó este reportaje, hazle un like. Chao. Hasta pronto.